Bueno, vamos a hacer proposiciones subordinadas relativas. Y vamos a estudiarla desde el punto de vista del nexo que las introduce. ¿Vale? El nexo, por excelencia, es el que. Pero el que las puede hacer que se confundan con la sustantiva. ¿Cómo no confundir la sustantiva con la relativa? ¿Se puede ordenar adjetiva o de relativo? Es lo mismo. Nosotros sabemos que la sustantiva... Yo quiero que me beses. ¡Uuuh! La cosa se está poniendo caliente. El niño... ...que me miró... ...es muy guapo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos oraciones? Pues que en la de arriba... ...yo puedo sustituir... ...que me beses por eso. Yo quiero eso. Por tanto, es sustantiva. Sin embargo, abajo... ...el niño... ...eso es muy guapo, no tiene sentido. Así que es relativa. ¿Vale? Se puede sustituir por eso, es sustantiva. Y si no, va a ser relativa. Ahora, otra forma de reconocer la relativa... ...es que el nexo se puede sustituir... ...el que por el cual, la cual, los cuales son las cuales. El niño, el cual me miró, es muy guapo. Y la otra diferencia es que... ...en la sustantiva, el que no tiene ninguna función dentro de la oración. Mientras que en la de relativo, sí. Tiene una función. El niño que me miró. ¿A qué se refiere el qué? El qué se refiere al niño. Yo podría dividir esta oración en dos. Una sería... El niño... ...es muy guapo... ...y el niño me miró. Entonces, la subordinada que sería esta... ...el niño me miró. El qué sustituye al niño. Por tanto, al sintagma nominal al que se refiere el pronombre relativo... ...se le llama antecedente. ¿A qué se refiere al niño? Y la subordinada al niño, que aquí está sustituido por qué... ...hace una función. Hace función de sujeto. Entonces, el qué aquí es un pronombre relativo... ...y hace función de sujeto dentro de la subordinada. En las de relativo, siempre el qué hace una función. Siempre. Siempre, 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 siempre. Siempre.